La Diputación Provincial de Cádiz ha dado luz verde a la segunda campaña de desinfección en 40 localidades de la provincia gaditana, entre las que se encuentran Bejer y Zahar de los Atunes, un proyecto al que se destinará un total de 146.000 euros para realizar trabajos de desinfección que se llevarán a cabo con técnicas como el combinado de fumigaciones pulverizadas o nebulizadas e incluso generadores de ozono en estancias cerradas, teniendo en cuenta siempre la necesidad de cada localidad. Además, desde la Diputación aclaran que las sustancias que se utilizarán están autorizadas por el Ministerio de Sanidad y serán seleccionadas aquellas que proporcionen una desinfección duradera. Trabajos imprescindibles en época de coronavirus que suma a las labores realizadas y coordinadas por los diferentes ayuntamientos de la comarca de la janda litoral.